¿Y ahora qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. ¿Y ahora qué hacemos? Si frente a una emergencia usted se pregunta ¿y ahora qué hacemos? Es muy tarde. De seguro falló los análisis de riesgo y el planeamiento previo. Debemos contar con planes de respuesta de emergencia conocido y practicado para cualquier evento que nos pueda ocurrir. En días pasados en un condominio se derramaron más de 100 litros de gasoil que serían traslegados a la planta eléctrica. De un evento fácil de resolver se convirtió en una calle de 100 metros contaminada de gasoil. Ante estos eventos les facilito las siguientes recomendaciones básicas. Los invito a leer la ley de materiales peligrosos decretos 5.554 en su artículo 9 parte 10 y los artículos 13, 16, 17, 18, 19, 27, 30 y 37 entre otros. Solicite al proveedor del combustible la hoja de seguridad del producto y el plan de emergencia. Este material debe estar en un sitio seguro y cercano al área del almacenaje del combustible. Norma Covenin 2070. Si los envases son del proveedor del combustible solicitele que los tambores deben estar correctamente identificados en su contenido. De ser un tanque de igual forma aplique la norma DOT en FPA 704 Covenin 187 253 y 360. Instale aviso de prohibido fumar y área restringida. Adquiera los equipos de protección personal acorde al producto. Ver la hoja de seguridad y plan de emergencia. Prepare su kit con guantes, lentes, bontas caña larga, palas plásticas, entre otros. Adquiera dispositivos para el control de derrame de combustible. Prepare su kit con paños, tapetes y sustancias absorbentes, arena, entre otras. Instale mínimo un extintor de 10 libras de polvo químico seco según la norma Covenin 1040. Entrene al equipo del condominio para dar respuesta oportuna y eficaz y con la mayor seguridad ante probables eventos. Los tambores deben estar correctamente almacenados. Siempre es importante contar con los diques para el control de derrame. Verga Zeta número 390-543 de fecha 28-12-2011 y la norma Covenin 22-17 y 39. Recuerde siempre evite el derrame. Productos adecuados para limpieza debe tener de acuerdo al producto de la sustancia química. Prepare su protocolo de actuación. Contrate los servicios de un profesional del área de materiales peligrosos. De ocurrir un derrame. Alerte a los vecinos. Informe a los 911 a través del cuerpo bomberos. Con los dispositivos controle el derrame evitando que alcance la calle, las alcantarillas a otras. El objetivo es evitar el impacto ambiental. De alcanzar la acera, calle, controle de tal forma que los peatones o vehículos no pisen el produzo y lo rieguen a lo largo de la calle, contaminando la misma y más difícil de controlar. Colecte el producto contaminado en envases adecuados. Debe haber sido el proceso de traslegado. Realícelo con la empresa que suministra el servicio. Por ninguna causa debe arrojar los desechos sólidos. Es decir, el material contaminado y colectado colocado en los desechos sólidos. Descontamine el área afectada. Consulte a la dirección de ambiente de su municipio. Esto fue y ahora que hacemos. Les habló Henry Carrasero. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com